Sí, ¿qué opina la valorización de Milley? Bueno, lo que Milley dijo, para que lo entienda el ciudadano común, y espero que mañana los bancos alerten a sus ahorristas, a sus clientes, porque lo que Milley dijo es que si él es presidente va a haber un plan Bónex, ¿no? Cuando describe cómo trata los pasivos del Banco Central, cómo trata las Lelys, lo que está diciendo es que voy a manotear el dinero de los ahorristas. Ahora, ¿ellos están acostumbrados a hacerlo? Porque fue el origen de la crisis del 2001.